¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir las firmas de dos leyendas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quiénes son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy se viene una apertura de locos porque he conseguido cápsulas de 2015 que fue el primer major de dos jugadores históricos como Kenny S y el Tito Scream. Por lo tanto, he comprado 15 cápsulas normales, ¿vale? De tanto Envias como de Kingwing, que eran sus respectivos equipos. Y luego nos vamos a meter a esta cápsula que es cara de cojones chicos y chicas para buscar pegatinas de Kenny, de Colcera por supuesto, de Scream y demás. De hecho está aquí la de Ring, que también es muy muy cara. ¡Vamos al lío! Vamos a ver si tenemos suerte. Deciros, la única pegatina que vale ahora mismo la pena en esta cápsula chicos y chicas es la de Kenny S, que nos haría ganar el doble de dinero de lo que ha costado la cápsula. En este caso, la cápsula ha costado 4,50€ si no recuerdo mal. Y la pegatina de Kenny S se mueve a más de 9€. Así que, vamos a ver cuántos nos tocan del astro francés, que como sabéis está retirado, según ha dicho. No va a competir en Counter Strike 2, a pesar de que hay mucha gente que está volviendo a jugar a CSGO para no prepararse a esos finales de agosto, principio de septiembre chicos y chicas, cuando debería salir el juego. Desde luego, mucha suerte no estamos teniendo ahora mismo. Yo, visto lo visto, con una... Saldría bastante contento. Venga va, por favor, Kenny S, espabila. ¿Te has salido alguna vez? Gracias, titán. Yo las voy a guardar todas. Tengo que ser totalmente honesto, porque... Como estoy perdiendo dinero, como estáis viendo, porque no me está tocando Kenny S apenas, guardaré todas, chicos y chicas, y que suban de precio, porque yo creo que ese roster de envías es un roster muy, 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 muy mítico. Segunda de querías, oye. A ver si espabila un poco. Nos quedan 5 cápsulas, si no me equivoco. Y lo dicho, yo creo que son jugadores que a todos nos gustan, son leyendas, y oye, de aquí a lo mejor a unos añitos podrían subir estas pegatinas de precio. Del resto de jugadores no lo sé. De Scream y Kenny S me ha asegurado de que este fuese su primer Major, ¿vale? Así que nada, dos cápsulas. A ver, dado que son 5 jugadores, con 3 pegatinas de Kenny S, estaría contento. Mira, ya estoy contento, chavales. Nos hemos doblado en 3, por lo tanto, no ha habido tanta pérdida. Son 5 jugadores, 3 por 5, 15. Así que me cago en tu puta santa calavera. Podría habernos tocado otra vez. Vale, de King Win, chicos. Pegatina de Scream, muy valiosa. Pegatina de Rain, muy valiosa. Hay de nuevo Fox, Michael, L. y Dennis. Son auténticas leyendas. La de Scream nos haría conseguir el doble de dinero. El resto, chicos y chicas, es perder cápsula. Esta es un poquito más cara, la verdad. Ojito, primera de Scream. Aquí la tenemos. Antes las firmas eran como muy simplonas, ¿no? Y luego hay pegatinas de Tulas, la pegatina de Robs con el corazoncito. Joder, Dennis, estás ocupando todo. Y lo dicho, la única que queremos es la de Scream. De igual manera, el resto las guardaré, chicos y chicas. Segunda de Scream, me alegro. Y a ver si tenemos suerte el belga, que está en Valorant. Que no le va mal la vida, la verdad, se está facturando bastante bien. Y yo, ojalá, tengo que ser honesto, le pudiésemos ver en Counter-Strike 2. Sería una auténtica maravilla. Pero claro, volver de Valorant donde, ¿cómo decirlo? A la hora de dispararte te puedes mover, te permite mucho más fallos. Y aunque ha jugado Counter-Strike y ha jugado Counter-Strike 2 y sigue teniendo una embestida. Pero claro, no es... Ponte Scream a... Por cierto, ya otras pegatinas de Scream. Ponte Scream a jugar contra Monesi. O sea, a lo mejor te pinta la cara. Bueno, a lo mejor no, lo más probable. Joder, Scream, oye. Madre mía, ya son cuatro pegatinas de Scream. Por lo tanto, ya nos está saliendo bastante... Ojo. Ojo. Ah, ya, ya mucha suerte. Pero ya tenemos cinco, por lo tanto, prácticamente esa apertura nos ha salido muy rentable. Estoy feliz, estoy contento, no suele pasar esto. Y ahora, chicos y chicas, después del siguiente paquete, nos vamos a mover a las cápsulas Fuey. Las cápsulas donde se mueve muchísimo, muchísimo dinero. Qué lástima que nos haya tocado esa última. Vale. Pues resulta que esa cápsula vale... Bueno, yo cuando la he comprado 20 euros, pero he aumentado el precio a 25, porque no hay tantas, ¿vale? Pero yo las he comprado a 20 euros. La de Kenny es... Son 50 euros. La de Scream son 40. Luego está Fallen 30, Reign 30... Happy 23... Con cera. Me resulta muy extraño que sea a 17 euros solos. Y el resto, chicos y chicas, es perder como titanes colosales. La más barata es la de Dennis, que son 5 euros. Por lo tanto, ya sabemos a quién queremos, ¿no? Queremos a Kenny es. Queremos a Scream. Por favor, a ver si tenemos suerte. Oye, yo, Scream, te voy a comer la boca cuando te vea. Estos son 42 euros. Por lo tanto, nos hemos doblado en la primera cápsula. ¡Venga, va! A ver si tenemos suerte. Lo he dicho... Reign, esto es otra pegatina que nos hace ganar dinero, efectivamente, 30 euros. Y esta cápsula, como veis, muy, muy, muy poquitos equipos, chicos y chicas. Antes las cápsulas eran bastante diferentes. No sé cuáles preferís. Las cápsulas de equipos, como habéis visto en este vídeo. Y en las cuales, como veis, aquí también hay poquitos. O las cápsulas actuales, donde hay muchísimos equipos. Te pueden tocar doradas. Decidme en los comentarios. Está bastante interesante saber cuál os gusta más. Y vale, tenemos la de Scream. Tenemos la de, si no me equivoco, Reign. Me gustaría muchísimo la de Kenny. Es porque, como digo, esto lo guardaría como un tesoro, chicos y chicas. Ay, bueno, Colcera. A mí Colcera me hace ilusión, a pesar de perder dinero. ¿Qué perdemos? ¿3 euros? Vale. Hay peores, hay peores. Como, por ejemplo, la de Blade. Que, si no me equivoco, la de Blade son... 14 euros. Bueno, tampoco está tan mal. Venga, Reign de nuevo. Ganamos dinero. ¡Vamos, Kenny! ¡Aparece, por Dios! Venga, va. Ahí le hemos visto pasar. ¡Ah, Fallen! ¡Joder, entre 12! Que me cago en la puta de oro. Fallen, chicos y chicas. ¿Qué cuesta? ¿Dónde está la de Fallen? Habíamos mencionado antes. 30 euros. Bueno, ni tan mal. Venga, va. Jugadores muy míticos, eh, en esta cápsula. Y bueno, ya me diréis en los comentarios si os gustaría que hiciera más aperturas antiguas, ¿vale? Ahora que se me va acercando Counter-Site. Bueno, estoy haciendo un poquito de cosas distintas. Tengo ese estilo. Me apetece hacer, pues, cosas que no podremos volver a hacer, ¿no? Bueno, otra de Fallen. Perfecto. Ya son dos. Venga, Kenny. Solo me faltas tú para que sea un vídeo redondo. Davkos es que es muy difícil. O sea, tenemos una posibilidad entre 20. Claro. Eso que es un 5%, si no me equivoco. 5% de última cápsula, Don Kenny. Y no ha salido, tío. No ha salido. Pero estoy muy contento, tío. Mira, me ha tocado Fallen varias veces. Me ha tocado Colcera. Me ha tocado Scream, la primera. Me ha tocado muchísimas veces Scream, como veis. Y os diré que ni es la tenemos por aquí. Así que nada más. Con esto ha acabado el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebeten el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.